Hola que tal en esta ocasión voy a subir lo que había mencionado en el anterior vídeo una mutación esta vez les traigo el último hombre de la tierra porque estoy jugando solo así que quería probar esta mutación no me decía si en esto por versus el versus creo que lo voy a subir después primero quiero probar esto a ver qué tal me va y en experto para más placer entonces no sé si cuando creo que la primera vez que juego esto creo que no sé si cuando me ataque me llega a agarrar un charger por ejemplo ya se reinicie porque muero a la verdad así que vamos a ver cómo me va no sé también qué tal me irá con el tank pero en este primer mapa nunca viene un tank así que tendré que esperar al siguiente para ver qué tal ahora creo que llevaré arma cuerpo a cuerpo sí porque o pistolas no mejor pistolas porque quiero atacar a distancia voy a ir lo más rápido posible para evitarme cualquier tipo de problemas lo que sí no es lo que sí no es lo que sí no hay es zombies así que me parece que no va a ser tan complicado solo y empezamos GG entonces hijo de hijo de señor señor se escucha a lo de a la mierda bueno ahí se ve el experto carajo estoy jodido no lo voy a contar a ver el crote nos vamos ahí se vio el experto me cago en la asaltada aunque el charger ya me había hecho daño ahora, no sé si me rozó o de verdad se subió de encima mío todo esto está libre está muy tranquilo este mapa es corto y no viene tank así que no creo que se me complique demasiado no me hace gracia ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? el arma y... ¿acá hay reinicio? ¡ah, mierda! Ok, ¿dónde está? Creo que se lo haré con el fuego. Ah, ok, ya sé. Me imagino que si lo jueguen avanzado terminaré un poco menos caado porque acá aparece en blanco y negro. Y eso me parece que tiene que ver con el experto. Bueno, eso lo hace más jugable. Porque si tú me dices que con eso hay reinicio, pues sería bien jodido porque tendrías que ir por ahí esquivándolo todo. Y yo que soy un noob, pues... Un manco, digamos un noob. Un smoker. El smoker no va acá. Pero me imagino que también me soltara en blanco y negro. ¡Uy! Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y... se fue. Está muy fácil a pesar de estar al experto. Y es más que nada por el primer mapa. Así que nos vemos en el siguiente. que nos vemos en el siguiente. Y... 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 Y...